Una ponencia en la Corte Constitucional da concepto favorable a los derechos del debido proceso y de la expresión artística de los taurófilos de Bogotá, pero la Alcaldía prepara un plan B. Felipe Romero. Silvia, aunque la ponencia puede convertirse en sentencia y sería de obligatorio cumplimiento, la Alcaldía alega ahora fallas estructurales en la Plaza de la Santa María que la dejarían por fuera de cualquier servicio. A pesar de que la Corte Constitucional está a punto de votar una decisión favorable a la Corporación Taurina de Bogotá que maneja la Plaza de Toros La Santa María y que esa decisión significaría reiniciar las corridas de toros en enero próximo, el alcalde Gustavo Petro, quien se negó a prestar ese escenario para evitar que hubieran más corridas, estaría buscando la fórmula para no cumplir el fallo. Consideramos que antes de pensar en realizar cualquier actividad en la plaza, se hagan reforzamientos que está aplazados desde el 2002. Según la Administración Distrital, la plaza adolece de fallas estructurales y requeriría una intervención estructural y mediana. Existe un estudio que indica que hay una vulnerabilidad estructural de la plaza de todos, la Plaza Santa María, que fueron ratificados en estudios recientes. Lo que ha llamado la atención de los interesados en el tema es que el estudio de las fallas proviene de 2010, pero solo ahora se alega su urgencia. Mientras tanto, la plaza ha sido utilizada por la Administración para varias actividades culturales como conciertos y espectáculos públicos. Adicionalmente, en el espacio libre fuera de la plaza, que siempre había sido de uso público gratuito, la alcaldía decidió cobrar por el parqueo de los carros. Media hora tiene un costo de 3.800 pesos, es decir que un minuto cuesta 126 pesos, 57 más de lo que permite la norma. En este momento solo se podría cobrar cerca de 69 pesos el valor del minuto, entonces lo que vemos es que aquí se permite que a los bogotanos se les saque la plata del bolsillo. La alcaldía estaría incumpliendo el acuerdo por el cual se regula el parqueo por minutos en la capital. Vemos que lo único que se ha establecido es una caseta para sacarle la plata del bolsillo a los bogotanos. De cualquier forma, lo único que permanecerá abierto al público capitalino de la plaza La Santa María es su parqueadero, porque la reconstrucción estructural prevista por la alcaldía demoraría lo que queda de la Administración Petro.